Voces que marcaron nuestra infancia, el Grinch. Este año, cuando pregunten quién tiene la mejor iluminación en Villaquién, a todos les damos un poquito de nuestra alma y de nuestra vida para compartirlo con todos ustedes. Pero este año no. Este año yo tendré la iluminación más perfecta de todos. Es un qué a quien no le agrada la Navidad. ¿Tienes inquietud? Me gustaba hacer, este, voces, imitar. En realidad no es un quién, él es, él es más bien un... Exacto, cielo. Estás practicando tus envolturas de Navidad, cielo. Ese es el espíritu. Aquí es lo de Luidoño. Es silencio, te escuchan, o sea, puedes dar todo con la voz. Está padre, ¿no? Mira este buzón, querida. Ni una sola tarjeta de Navidad, entrada o salida. Estos chicos y el Grinch. Verás, Cindy, el Grinch es un quién a quién. Jamás había visto una iluminación navideña tan bella, Betty Lou. Esto, sin embargo, es nuevo. Buenas noches, Betty. Hola, amigos. Reciban un saludo muy afectuoso de su amiga Rebeca Manríquez. Los invito a ver una plática muy agradable, muy íntima con Fernando. No es una antigüedad, querida. Está hecha a mano y tiene casi 100 años. Estos obsequios son algo sensacional. ¡Feliz Navidad, Augusto, alcalde! ¿Qué, quién soy? Pues, ¿quién, quién creen que soy? Carlotita, por supuesto. No pueden perderse esta entrevista, marginales. ¿Me escucharon? Temo que tengo algo para ti. Te devuelvo tu sortija. Lo siento, pero mi corazón pertenece a... otra persona. No preciso recordarte que en esta Navidad se celebra el milésimo Quien Júbilo. Los Quienes de todos los tamaños que hemos medido saben que el Quien Júbilo es una época que debemos atesorar. Cuando me preguntaron a mí, yo nunca me había hecho esa pregunta y fue muy interesante. Y lo que dije fue... porque quiere interpretar la vida de otro. ¿Y el libro de Quien indica muy claramente... ¿Quién es? Ya lo han escuchado. No al Grinch problema. Bebelo, dime si eso sabe a Martín y seco. ¡Anda! No, 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 eso es un sorbo. Bebelo. Para aquel Quien entre nosotros, que represente mejor las cualidades de un Quientuante y Quie Inspirante. El premio al Grinch no se dará porque en ocasiones alguna confusión surgirá. Cierto, señor alcalde Quien, pero el libro de Quien dice también esto. El señor de Júbilo será aquel que merezca aprecio y afecto también, ya que el espíritu navideño tiene ese efecto en el Quien. Entonces pienso que quien lo necesita es el Grinch. Hola, ¿cómo estás? Soy Mitch y Corona. Y sabes, quiero que me conozcas, pero estoy pensando de qué manera podría ser. Sin importar cuán diferente un Quien pueda ser, siempre bien recibido por todos habrá de ser. Es que vine a verlo. Nadie debe estar solo en Navidad. Al menos le di un buen susto a esa chiquilla en la oficina de correos. Quedará aterrada de por vida si tenemos suerte. Encogió una talla y algo. Y esta vez se va a quedar así. Bueno, está el lip kiss de la máscara y Milo. ¡Milo! ¡Milo! ¿Dónde está la máscara? ¡Tráela! ¡Tráy el palo, Max! ¡Tráy el palo! ¡No hay palo! Soy más listo que él. ¡Correcto! ¡No iré! ¿Eso es Quien? ¡Voy a acabar con ellos! Max, estoy sintiendo. Si pronuncias una sola sílaba, ¡te perseguiré y te destazaré como a un pescado! Si envías un fax, suprime el botón de inicio. Soy un demente. La bolsa de aire está muy abajo. Pero para eso existen las pruebas. ¿Qué fue lo que más te gustó de El Grinch? Solo me queda invitarte a que te suscribas y actives la campana para ver el nuevo contenido que sale cada semana y que muchas veces ustedes lo escogen a través de las encuestas. ¡Gracias!